De México para el mundo, HMX, el canal del hombre. El 21 de septiembre es una fecha histórica para la lucha mexicana, porque es reconocida pues nada menos como el inicio o la fecha de la fundación del Pancracio en México. El Hijo del Santo habla sobre esta conmemoración y de una lucha que tiene relevancia en la actividad nacional de la lucha libre. Bueno amigos, estamos con el Hijo del Santo, gracias por estos minutos. Y bueno, si nos puedes hablar de lo que será este marco esplendoroso en el Zócalo Capitalino para el regalo de los verdaderos aficionados y un regalo para todos los pequeños. Pues imagínate, es la fecha más importante de la lucha libre mexicana, porque un 21 de septiembre fue la fecha en que se fijó como la fecha oficial del nacimiento de la lucha libre en México, aunque ya había llegado antes, pero Don Salvador Lutero fue el día en que oficialmente lo lanzó como un deporte espectáculo. Y festejarlo en el Zócalo de la Ciudad de México es un regalo para la lucha libre, es un gran homenaje, no solamente para el Hijo del Santo, sino para todos los luchadores que han hecho la historia de la lucha libre, un homenaje para todos estos grandes hombres que hoy deben de estar muy orgullosos en el cielo. Y me refiero al Santo, a Black Shadow, a Blue Demon, a Gori Guerrero, a Rito Romero, a Black Guzmán, y a tantas y tantas grandes figuras. Y de los más recientes, pues, Emilio Charles Jr. y Héctor Garza, que se han adelantado. Pero yo estoy muy contento y muy agradecido con el gobierno del Distrito Federal, con Grupo Vía, porque, pues, es un gran acontecimiento. Si nos puedes adelantar un poquito para la gente que nos está viendo, de los luchadores que van a estar en el cuadrilátero. Bueno, todavía hay que confirmarlo, esto todavía no es... No tenemos la certeza de quién estará, pero al menos se escucharon los nombres de L.A. Park, Dr. Wagner Jr., el Hijo del Solitario, Blue Demon Jr., el Hijo del Santo, entre muchos más. Y adelantando una primicia para los amigos, buscas ese reto para buscar la incógnita de cuatro grandes de la lucha libre, que son L.A. Park, Dr. Wagner, o, pues, el Hijo del Solitario, o, ojalá no, pero también el Hijo del Santo. Bueno, hay rivalidad con todos. Fíjate que la rivalidad con L.A. Park surgió desde que él nace junto con la empresa AAA como La Parca. Yo tuve rivalidad muy grande con La Parca, cuando era La Parca, ahora es L.A. Park. Pero bueno, esa rivalidad, cada vez que nos encontramos, pues, el fuego vuelve a encenderse. Por otro lado, tuve rivalidad fuerte con Dr. Wagner Jr. en la Arena México, en provincia, en el Japón. Y son rivalidades que no se olvidan, entonces, sería muy interesante poner mi máscara en juego con ellos dos. Y si se integrara el Hijo del Solitario, con quien también hay una rivalidad, pues, sería muy interesante. No son cuatro máscaras, la verdad, mucho, muy valiosas. Y la, cualquiera de las cuatro que cayera en el Zócalo sería histórico. Finalmente, el hecho de lo que se ha hecho en la filmografía en Canes, el reconocimiento a ese documental, y yo creo que es algo de culto y que es en el viejo continente, en Europa, pues, es reconocido el santo y ahora el Hijo del Santo. Pues, me estoy muy, muy contento, muy orgulloso de que este documental haya estado presente en este festival tan grande, tan importante, pues, el más importante, y que ahora es probable que viaje a otros festivales en el mundo, y obviamente en la República Mexicana. Ojalá guste mucho, y, pues, es un homenaje también para el Hijo del Santo y también para mi padre, ¿no? Aunque el documental habla de la vida del Hijo del Santo, pero dentro de esa historia, pues, no puedo dejar a un lado la imagen del Santo, que fue quien me trajo a este mundo y quien me, de alguna manera, me trajo a la lucha libre. Gracias, Santo. Y, bueno, finalmente estos minutos, agradecerte por lo que, pues, nos has dado de información. Aunque no oficial, el Hijo del Santo señala que sería un regalo excepcional para los pequeños, y en especial a los seguidores de la Lucha Libre Mexicana, nada menos que una lucha, donde se expusiera nada menos que la incógnita de cuatro grandes de los que hay actualmente. Doctor Wagner Jr., Elea Parr, el Hijo del Santo, y también el Hijo del Solitario, y que el marco ideal sería el Zócalo Capitalino. Con imágenes de Iván Reyes, Alfredo Cocolexi, con lo mejor de los deportes. Buen humor, mujeres, documentales, música, concursos, política, finanzas, tecnología, ideas. HMX, el canal del hombre.